Y hablando de pileta, ¿cuántos por estas horas están disfrutando de sus vacaciones al lado de una pileta? Y sin embargo, dicen, no me puedo desconectar ni del celular, ni de los compromisos, ni del entorno. ¿Qué es estresado? El estrés. Vamos a estar charlando con la licenciada en Psicología, Gabriela Castro, a quien saludamos. Ella es especialista en trastornos de ansiedad y nos va a contar un poquito este fenómeno, ¿no? De que llevamos el celular a todas partes y no desconectamos. Sí, efectivamente. Exactamente. Lamentablemente, bueno, por un lado, tiene su parte positiva porque el teléfono inteligente nos permite ingresar a todo lo que es Internet, redes sociales y estar en contacto permanentemente con todos. Es decir, con todo lo que tiene que ver con el ámbito laboral, el ámbito académico, el ámbito social, la pareja, la familia. Y esto agiliza mucho lo que es la comunicación, pero se nos vuelve en contra cuando abusamos de ello. Por ejemplo, en vacaciones. ¿Por qué? ¿Por qué no nos desconectamos? Porque nos da la sensación de estar fuera de circulación. Esto tiene un término que se llama Fear of Missing Out, FOMO, para los amigos. Es decir, quedar fuera de circulación, sobre todo en los adolescentes y en las mujeres. Tanto en lo que tiene que ver con el ámbito social, sobre todo en los adolescentes, en donde, como la identidad no está conformada todavía. Ando sacando un celular a un adolescente. Por eso, lo más importante para ellos es el grupo de pares. Y también, como todavía son menores y dependen de los papás, es muy importante poder estar en contacto por si necesitan algo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!